¡Suscríbete al canal! 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 Ya, tírala, 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 tírala. De acá. Dale. Pero... ¡Lanzaste mal! ¡Uh, bajo el toro, bajo el toro! Está escondido atrás de la caja. Arriba. Ahí, se muero. Ganamos, Lorena. ¡Listo! Un like para Jairo. ¿Cuántas kill hizo la Lorena? Porque la Lorena siempre es al otro nivel. Me robaron las killas. No te creo, compañero. Te robó 10 killes. Jairo, tengo celular nuevo. ¿Qué celular tenía ahora? Tengo un celular súper bonito. Oigan, oigan, chiquillos, miren. ¡Feliz Navidad! Vamos a ir a una guerra de nieve. La Lorena ya no es un arbusto. Ahora es una bolita de nieve. Oye, me regalaron el Samsung P30, ¿pú? ¡Samsung P30! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Es Huawei P30! ¡Es el mismo, Lunghi! ¡Saltan! ¡Tres, dos, uno! ¡Saltan! ¡Oh! ¡Nos van a saltar cuando ya quedan solo 15 villanitos. Sí, pero mi escala dice que no le regumieron. ¡Oh! ¡San mío tampoco! ¡Uy! ¡Demasiado! ¡Oh, oh! ¡Toro! ¡Ten cuidado! El villanito bajó recién aquí. ¡No me disparí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Me sojecho, perro! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! 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 ¡Mata a ese otro que está ahí atrás del cartón! ¡Yo lo bajé con la pistola de plasma! ¡Ojo que hay otro! ¡Oh! ¡Oh! Me mató un villanito pascuero. Vamos a testar a la Lorena porque la Lorena creo que está más cerca de la acción. A ver... ¿Dónde te fuiste? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ese me mató! ¡Pero, Lorena, sos cuento! ¡Toro! ¡Toro! ¡Sí! ¡Robaste la kill! ¡Robaste la kill! ¡Robaste la kill! ¡Qué bueno! ¡Vaya! ¡Qué bueno! ¡Soy mejor! ¡Pislaika! A ver... ¡Vamos a invocar a las dioses! Entonces se pone una mina. La mina agarra su rango. Se hace tratar. ¡Pues se va! ¡Venga, ojá! ¡Venga, ojá! ¡Venga, ojá! ¡Venga, ojá! ¡Venga, ojá! ¡Pon! ¡Pon! ¡Le bajó de HP el mismo, po! ¡En la perra! ¡En la perra! ¡En la perra! ¡En que dijo, pon! ¡Unos momentos después! ¡No, Lorena, sos el fin! ¡Oh! ¡Ya lo dejaste botado! ¡Oh, Lorena! ¡Oh, Lorena! ¡No se ocupa de esta cosa! ¡La pistola de plasma cuando llegas al 100% vas a tener que relentizar! ¡Pixi! ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Toro! ¡Mira, ya se expuso ahí el toro! ¡Apúrate, toro! ¡Por la pared! ¡Lol! Finalmente, solo ahí está LLONE ¿Están nerviosos o todos? ¡Tengo pistola curativa! he testista No, no, no Histora es como mas incap para disparar ¿en serio? 12 segundos después ¿Qué pasa? Oye, oye, ¿qué te pasa, Lorena? A ver, ¿por qué está en mi casa? Oye, ¿por qué está en mi casa? A ver, ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué está en mi casa? A ver, ven pa' acá, po' Ven a pelear, po' Ven a pelear, a ver si es tan churito Mira cómo te pasa la mina, mira, soy inmortal, Lorena No se puede, mira, soy chiquirachu Estoy pensando abajo de la mina y no me puedes derrotar Soy inmortal Soy inmortal Voy a hacer algo, Lorena, mira Villanitos, venía por mí ¡Eh! Ahí estoy parando Como que lo estaba llamando Y me dispararon Y me dispararon de verdad Y no hay chico Está en la ventana En la ventana, Lorena Uh, ahora está al otro lado Son dos El villanito ahora está en... ¡Uy, uy, uy! Está en la ventana, Lorena El segundo lollano está en la... Ventana No, me mataron Tranquila, Lorena Aquí estoy yo para rescatarte Yo respirando re loca Oye, el primer compañero murió Así que me salió ¡Eh! ¡Lorena, ven! Claro, no puedo revivirte Yo estoy muy muerta yo ¡Lorena, ven para acá! No, es verdad ¡Si el villano está al otro lado! No ¡Me voy a morir! ¡Maldito! Encontré un planeador que lo quiere Yo No, yo dije primero Yo dije primero, Lorena Yo dije primero, yo dije primero Yo dije primero Yo dije primero Voy para allá, voy para allá Voy para allá, toro Voy para allá de los primeros ¿En tus sueños? ¡No! ¡Lorena, no te fijaste! ¡Lorena, tranquila, voy yo pa' allá! ¡Lorena, cómo no te fijaste! No me di cuenta. ¡Venga para el toro! ¡Chao, toro! No, espérate, medio pena. Sí, mira. ¡Uy, el toro va por la catapulta! ¡Ojo! ¡Va por la catapulta! ¡Mira dónde anda! ¡He fucked up! ¡Oye, Lorena! ¡Uuuh! ¿Qué hiciste? ¡Lorena, me chocaste una ala delta y me hiciste bajar 10 de HP! ¡No, Lorena, te pasaste! Estamos juntos con Lorena. Mira, mira, vamos saltando. ¡Uy! ¡Uy! Y con planeador incluido. Hay un vinito por acá, venga. ¿Dónde? ¡Uuuh, ahí está, ahí está! ¡Mira! ¡Lorena, Lorena, mira! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! 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 ¡Soy de vinito! ¡Aquí está! ¡Como se me quedó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué te lo sé! ¡Qué te lo sé! ¡Qué te lo sé! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Lorena, voy, 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 voy! ¡Ven, ven! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Lorena, cáete! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Me está disparando ahora! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, Lorena, entra a la casa! ¡Tengo que yo explorar la curativa! ¡No, no! ¡Es tu uno de vida! No te vayas Corran, corran, corran Toro, toro Lo siento, Jero Ya, listo, vamos Tengo poca vida Me estoy disparado, me estoy disparado No puedo creer, me disparo con la grosa Que ratón Y no maté a nadie No, yo tampoco Somos mancos Bueno chicos, hasta aquí dejamos este video especial de Navidad Hasta aquí con el juego de Free Fire Navideño En compañía con Lorena XD y con el toro que nos acompañó Muchas gracias, con el baile Muchas gracias chicos Oigan, si no ponen un like, el toro matado va a ir a su casa Y Lorena Lo van a querer ver porque el toro matado es bien pinche feo Y para que sepan ellos también tiene un canal de YouTube Así que si quieren echar un vistazo al canal de LorenaXD Aquí en la descripción los dejo en link para que vayan echando un vistazo Así que si te gustó denle like y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Se despide CyroCruz23 En este especial de la sección Gamers de NBC Televisión Chile Hasta la próxima queridos amigos Feliz Navidad Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao, chao Feliz Navidad Chao, chao, la nena Feliz Navidad Chao Hoy el toro que es maldito Chao 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 Chao